¡Madre! ¡Me lo vas bien, pendejo! ¡Estamos jodidos y gritamos! ¡Ya lo sentiste, 17! Ah, pero estoy enfermo, ¿no? Hola amigos míos, gente infeliz y gastrónomos frustrados. En esta ocasión les traigo un video algo diferente. Después de una larga jornada laboral, me dirijo hacia una reunión masiva de puro oaxaqueño. Y no, no vamos a ver a Alejandro Moral. Tampoco es una convocatoria de Flavio Sosa. Ni mucho menos es una mega marcha de la sección 22. ¡Vamos a bailar! ¡Pablo que está perro! No, tampoco vamos a bailar el pasito perrón. ¡Nos vamos a... ¡Bal, cabrón! Venimos al béisbol. Nuestro amigo Igor no nos acompañó porque tenía compromisos con sus clientes. Muy solicitado su trabajo. Hoy es el inicio de la temporada. Venimos al béisbol. Ahora estamos viendo Oaxaca contra Veracruz. Cri, cri, cur, cur, crú. Y como ven, estamos en los palcos de pobres. Ya lo alcanzamos entradas allá en los palcos fresas. Ya todo eso, todo eso. Y pues estamos en los de 15 pesos. Pero vemos que aquí el ambiente pues está medio apagado. No sé qué está más interesante. Si la misa de los domingos o este partido. Es que es su primera vez que viene aquí al estadio a presenciar un verdadero partido de béisbol. Lo que te envió tu amiga, güey. De las guerreritas que nosotros no podemos apreciar desde aquí, por la distancia. Se lleva una por aquello que apenas se pueden ver el espectáculo. Y lo que nos manda. Estas son las damiselas de los guerreritos. No puedo creer, no hay cerveza fría. Unos capuchinos. Pero qué bueno que está caliente, güey. Porque yo no puedo tomar frío. Aún estoy medio enfermo. ¿Están frías, güey? No, güey, están al tiempo. Como todo un buen cervecero, deja la marca en su respectivo bigote. No se puede fumar, güey. Es área cerrada. Respeta, güey. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Yeah! Tenemos una en segunda base y otra en tercera. Vamos en la sexta entrada. ¡Vivo, va, guerreros, guerreros! ¡Los jodidos y gritamos! González, muévete González, te estoy hablando González, mándame unas chelas frías Los jodidos también gritamos Angulo, angulo, se te mueve el culo Le cayó granillo a mi atole Ni modo, así es esto Naranja de Veracru ¿Le temes a eso, González? ¡Venga, venga, González! ¡Venga! ¡González! ¡Córrele, huevón! ¡Está tirando rebanada, González! ¡Ya ves por andar escuchándome! ¡Por eso eres el número uno! ¡Des cuartos de dólar, vale, culero! ¡Cállate, güey! ¡Agarre su inauguración! ¡17, sigue durmiendo! ¡González, déjame autoconplacerte! ¡Cállate, güey! ¡Nos van a madrear, güey! ¡Nos van a esperar allá afuera! ¡González, te manda saludos la chica de verde! ¡De su parte, no de ella! ¡Chica de verde, párate, por favor! ¡No te cotizas! ¡González, te estoy hablando! ¡González, nos manda saludos! ¡González, nos manda saludos! ¡González, nos manda saludos! ¡Qué es! ¡A ver, cómo! ¡Ah, ok! ¿Dónde está tu bocina? ¡Suscríbanse a Gastro Colectivo en YouTube! ¡Ahí van a ver todo esto! ¡Youtube, gastro colectivo! ¡Ya nos vamos! ¡Venemos hambre y Oaxaca no gana! ¡Ya, ya me voy! Adiós, adiós, adiós Pues bueno, espero venir la próxima semana A otro nuevo partido Pues a ver, dame tu Facebook Y ya te mando el video si quieres Bueno, ha sido por concluir este hermoso video Venimos a la inauguración de la temporada De béisbol, y pues va, estuvo muy chido La verdad, gritando como loco Como se debe Pues bueno, si te gustó este video dale me gusta Suscríbete a este hermoso canal Nos vemos en la próxima semana con otro video nuevo Bye, gone Chau